15 grados cada hora. Sí, el grupo de divulgación 15 grados cada hora es un grupo interdisciplinar con diferentes profesionales y divulgadores científicos y personas que alertan sobre problemas de sectas y sociales. Y bueno, se formó a raíz del terraplanismo, que bueno, en Argentina el referente más conocido es Cirul Anducci. Yo tengo un proyecto por la Paz Mundial en YouTube que se llama Paz Mundial en YouTube. Y ahí es un foro civil donde cada uno puede aportar lo que crea importante para mejorar la sociedad. Y Iru me pidió usar el canal para lanzar la investigación del terraplanismo. Y esto fue por el 2015, 14. Yo ya participaba del canal y no era terraplanista. Y en ese momento nos pidió ayuda para hacer una investigación sobre el tema. Leímos los resultados después de dos años, porque yo no tenía mucha idea del tema, y le pidió a toda la audiencia ayuda para esta investigación. Y nunca citaron los datos científicos. Y ellos, los terraplanistas que estuvieron en esta radio, y un suscriptor se contactó con ustedes, y ustedes nos dijeron lo mismo que a mí. Y él no quiso salir porque estaba en Valencia y tenía nervios. Y como yo soy parte de este grupo 15 grados hora, que es interdisciplinar para divulgar la ciencia y contrarrestar la pseudociencia, nos contactamos y en dos días me sacaron aire, todo muy rápido. Y hoy es un primer encuentro donde yo vengo a ser el vocero del grupo. Y para decirles a ustedes, ya que estuvieron como 40 minutos hablando con Iru Landucci, si quieren, tenemos a un astrónomo patense, el director del planetario Diego Bagú, que ya me dijo que estaría dispuesto a salir en la radio y hablar con ustedes, físicos, matemáticos, geógrafos, cartógrafos. Y la idea con esto de todas las teorías de la conspiración, que las conspiraciones existen, pero no todas las que salen lamentablemente en YouTube, que inventan para engañar a la gente, y la tierra plana es una, que está generando división social, un grupo sectario promoviendo la pseudociencia y la pseudo medicina, que ya se está metiendo con eso y podría ser un problema de salud pública. Entonces, estoy acá para ponerme a disposición de ustedes y para hacer un primer contacto, como hablé con la producción. Bien. Entonces, Lucas, vos decís que este tema divide, o sea, este tema viene como a traer otra grieta, ¿se puede decir? Entre otras cosas, sí. Distraer, traer una grieta, polarizar la sociedad, hacer una persecución de los científicos, de la gente, de los profesionales, y hacer una era de la posverdad. Y creo que viene a sí mismo a que sea más difícil luego hablar de las cosas, porque se ha hecho mucho problema. De hecho, yo cuando dejé hablar de esto como una investigación, me empezaron a atacar muchísimo, se generó en un canal que busca que podamos hablar de las cosas de manera civilizada, mucha violencia, tenemos información de gente que dejó de ser terraplanista y la amenazaron. A mí me han amenazado, me han hecho bullying en internet, me han sacado de grupos, me siguen dejando comentarios negativos, y el grupo terraplanista nunca va a presentar pruebas y argumentos. Esto que nosotros nos invitamos a hacer con el grupo 15 grados cada hora, tenemos un canal de YouTube y ya hemos hecho predicciones y transmitido el último tránsito a Mercurio, hemos transmitido el eclipse total de solar que se hizo el año pasado y que se va a hacer el próximo, hacemos experimentos, queremos divulgar las ciencias y ayudar al que es incauto y no tiene el conocimiento a que no sea engañado con esta gente que te pide dinero a cualquier pseudo experimento que son falsos, mal realizados, y no avanzan en cinco años de investigación, no aportan argumentos nuevos, y nada, ayudar a cuando salgan en diferentes portales, estén alertas de todo este tipo de comportamientos y de paso divulgar y promover la ciencia. Básicamente, para ir cerrando, ¿qué es lo que difiere, a grosso modo, digamos, qué plantean ustedes y qué plantea el grupo este que vos decís es pseudociencia? El terraplanismo, sí. Bueno, el terraplanismo plantea que la Tierra es falsa, con ningún argumento más que con tus ojos vos parecías percibir que el horizonte no se curva, pero cuando uno ve sus argumentos se basan en atacar y no en argumentar el por qué la Tierra es plana, y atacan a los profesionales como los físicos, matemáticos, pilotos, navegantes, astronautas, a la NASA, con falsas pruebas, y cuando uno ve sus pruebas son todas mentiras, y ellos además están difamando con información y evidencias falsas, diciendo que la carrera aeroespacial es mentira, y todos sus videos son trucados y manipulados, y nada de lo que presentan es verdad, nada. Y están creando un grupo con comportamientos pseudo sectarios y violentos, que por eso estamos alertando. Y la gente le da dinero, compra entradas para sus eventos, compra merchandising, y además se están metiendo con la salud pública y la medicina, recomendando no vacunar a la gente y vendiendo la medicina germánica y el MMS como solución. Bien, básicamente es eso. Lucas, ¿qué te parece si, bueno, a través tuyo, este es un primer encuentro, vos hablabas de alguien, de un astrónomo, alguien platense, así que yo creo que este tema da para hablar. Sí, Diego Baú, el director del Planetario de la Plata, y también profesor de la universidad. Sí, o los podemos recibir en piso también, sería un placer para charlar más. Sí, como gusten, yo no tengo problema, y el grupo este lo que tiene de bueno es que es internacional, del mundo hispano, y no solo tenemos astrónomos, sino físicos, matemáticos, y podemos enseñar desde todas las ramas de conocimiento que están aplicadas a la forma de la Tierra a corroborar la curvatura. Bueno, bueno, nos suena medio extraño, pero bueno, se está poniendo en discusión básicamente eso, y bueno, y ustedes están tomándolo seriamente, y con la ciencia, ¿no?, acompañándolos, que es importante. Exacto. Bien, cuando decís interdisciplinarios, ¿a qué ramas? Multidisciplinarios. Sí, multidisciplinarios. Sí, es lo mismo, sí, sí. Es física, matemáticas, biografía, geosmensores, pilotos comerciales que ven la curvatura y todos sus instrumentos se manejan, ingenieros, de hecho, el grupo 15 grados hora lo formó un ingeniero amigo que se dedica a estriñar eventos, y hace poco desde la Universidad Católica de Chile estriñamos un evento que hablaba sobre vivir en otro planeta, así como si el humano podría llegar a habitar otro planeta en el futuro, y así nos vamos formando, y sin pedir dinero a nadie, y solo de dar el turismo y la buena voluntad y predisposición de las personas. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un placer haber hablado con vos, ¿eh? Ah, gracias, igualmente. Muchas gracias por tu oportunidad. Gracias, gracias, que tengas buen día. Un abrazo. Hasta luego, chau, chau. Ahí está, José, con esta persona que forma parte de, bueno, de esta teoría, ¿no?, que refuta, digamos, el terraplanismo, se llama Lucas Asi, integrante de 15 grados cada hora, ahí estamos. Muy interesante el tema, yo creo que es como un puntapié inicial para meternos en un tema muy apasionante, que tiene distintas voces, y que seguramente, como nos presentaba Lucas, vamos a poder nutrirnos después de otros testimonios, del grupo de ellos.